En la demarcación de Toluca, elementos de la Secretaría de Seguridad localizaron un vehículo aparentemente utilizado en el delito de robo de autopartes y detuvieron a dos hombres, quienes fueron presentados ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades. Mediante una denuncia ciudadana al Número Nacional de Emergencias 911, personal de esta dependencia del C5 tuvo conocimiento del hurto de piezas de automóviles en la colonia Santana Tapatitlán. Al parecer, los probables responsables se trasladaban a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet Blazer color azul con franjas color blanco a los costados. Con la información aportada, operadores del C5 implementaron una búsqueda con cámaras de videovigilancia de la infraestructura estatal y también notificaron a uniformados en campo, quienes ubicaron la camioneta referida en la consigna sobre Vialidad Jesús Carranza donde le dieron alcance y por medio de comandos verbales le marcaron el alto al conductor a fin de realizar una revisión a los datos de identificación vehicular. Tras llevar a cabo la inspección, los uniformados estatales encontraron dos baterías de automóviles, un multímetro y un filtro de aire de un automotor. Por no acreditar la legal posesión de los artículos, los oficiales detuvieron a Fernando N. y Miguel N. de 48 y 43 años de edad respectivamente, a quienes les hicieron saber los derechos que la ley concede y junto con la camioneta y los objetos asegurados fueron presentados ante la agencia del Ministerio Público correspondiente.